Quizá vivir implica ser infiel a los demás para ser fiel a ti mismo. Hoy te invito a ser infiel, sí, a ser infiel a la opinión de los demás, a las expectativas de los demás, a las necesidades de los demás y a ser fiel a ti mismo, a olvidar todo lo que tanto te ha pesado porque no eras tú, lo que haces porque los demás lo esperan de ti, lo que sientes porque se supone que tienes que sentir. Y te invito a mirarte, sentirte, escucharte, atenderte, entenderte, vivirte. A veces hay que recordarte que también estás ahí, que también tu opinión cuenta, tú cuentas, necesita, siente, quiere, sueña, vive y nunca vuelvas a olvidarte de ti. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!